Gracias A que me digan que yo acerté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Todo me dio las alegras Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me dejó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me dejó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Aquí vas al perdón Que Cristo te llama Te quieres salvar Antón Hermana Marta Hermana Marta Te queremos A ti 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 Canta, hermana, aquel día que yo cantaré Oye, alegría, amén Dígame, amén Oye, amén Oye, amén Oye, amén Este amor, amén Oye, amén Cristo, amén Solo irás tan profundo Este amor, amén El amor, amén Te lo espero Y la salvación Solo irás tan profundo Solo irás tan profundo Amén ¡Ahora estoy yo! 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 ¡Ahora estoy yo!